CAPÍTULO 9 Y les fue dicho que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a cosa verde ni a los árboles, sino sólo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre las frentes. Y se les ordenó que no los matasen, sino que los torturasen por cinco meses. Y el tormento de ellos es como el tormento de un escorpión, cuando hiere a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán, y anhelarán morir y la muerte huye de ellos. Y el parecido de las langostas era semejantes a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas como coronas semejantes al oro, y sus rostros como rostros de hombre. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Y tienen colas semejantes a escorpiones y aguijones, y con sus colas tienen el poder de dañar a los hombres por meses. Tienen sobre ellos por rey el ángel del abismo, que su nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. El primer ahí pasó. He aquí vienen otros dos halles después de éste. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz procedente de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Que decía el sexto ángel, el que tenía la trompeta. Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al río grande Eufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de a caballo era doscientos millones. Este es un ejército de criaturas y seres espirituales. Oí el número de ellos. Y de esta forma los vi a los caballos y a los sentados sobre ellos en visión. Los sentados tenían corazas de color de fuego y de color azul profundo de jacinto y color amarillento de azufre. Y las cabezas de los caballos como cabezas de leones, y de las bocas de ellos sale fuego y humo y azufre. A causa de estas tres plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de las bocas de ellos. Porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas. Porque las colas de ellos son semejantes a serpientes que tienen cabezas, y con ellas dañan. Y los demás hombres, que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de dejar de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, que ni ver pueden ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de los homicidios de ellos, ni de las hechicerías de ellos, ni de la fornicación de ellos, ni de los hurtos de ellos.